Rita Moreno tiene una aparición especial en la nueva serie de Netflix, Carmen Sandiego. La multigalardonada actriz puertorriqueña que hizo historia al convertirse en una latina ganadora de un Oscar en el 1962 por su rol como Anita en la película West Side Story, tendrá una participación o cameo en la nueva propuesta animada de Netflix. Esto le da un toque especial a la misma porque Moreno fue la voz original del personaje protagónico de la serie realizada a mediados de los titulada en aquel momento We're on Earth is Carmen Sandiego, donde en el mundo está Carmen Sandiego. Pero, ¿cuál es la intervención de Rita en la nueva serie de Netflix? En el tráiler que verás a continuación podrás apreciar la voz de Moreno en una escena donde podríamos decir que el personaje tiene mucho de su estilo. Acerca de este cameo, Moreno expresó sentirse emocionada de que el personaje de Carmen Sandiego regrese. Estoy tan emocionada de ver a Carmen Sandiego regresar en una serie nueva y me entusiasmé cuando Netflix me preguntó si quería hacer una aparición especial donde finalmente sabemos sus orígenes, los de Carmen, dijo Rita Moreno. Además, la actriz expresó que se siente genial poder pasarle el icónico personaje a Gina Rodríguez para volver a presentarle esta fuerte, inteligente superheroína latina a una nueva generación. En Carmen Sandiego, la caricatura animada a la que da vida Rita luce una silueta delgada, es alta, usa lentes y en su cabello tiene un mechón de canas. Jovencita usted se ve muy inteligente, ingeniosa. Si quieres caminar en mis zapatos un día busca metas más altas, retantes, que robar bolsillos, dice el personaje interpretado por Moreno a la joven Carmen Sandiego. Además, agrega que en los crímenes de cuello blanco es que está el dinero. En la serie que estrena el este próximo viernes 18 de enero, participa Gina Rodríguez como protagonista. Moreno tiene una carrera actoral de más de 65 años activa. Punto. En la actualidad, Moreno permanece activa y trabaja en dos proyectos que son muy significativos para la comunidad hispana, en la cinta West Side Story y en Inden Heights. ¡Suscríbete!